Ella tiene todo lo que siempre Es la chica que busqué Es la chispa del cielo Mi primer amor, mi primera vez Ella es un regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya Volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo vestido Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo vestido Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Cuando está conmigo la hago creer Le doy todo lo que sé Futuro a mi La sé despertar La sé comprender Cuando está conmigo es un niño otra vez Cada beso sabe a mí Cada beso sabe a mí Es amiga de los dos Pero en el amor de esa mujer Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo vestido Somos dos hombres con un mismo vestido Lucharé Lucharé Lucharé